Muy bien, vamos a sumergirnos en algo muy escalofreciente hoy. Crimen verdadero y Hollywood. Nos enviaron algunas cosas sobre John Wayne Gacy, el payaso asesino. Oh, sí. Y el actor Jack Merrill acaba de salir y dijo que fue secuestrado y agredido por Gacy en los años 70. Wow. Así que para cualquiera que no lo sepa, Gacy estaba viviendo esta doble vida como Pogo el payaso en fiestas de niños. Pero luego, crímenes horribles. Sí, mató al menos a 33 jóvenes. Enterró a muchos de ellos bajo su propia casa. Es horrible. Es algo pesado y vamos a tratarla con respeto, especialmente para la víctima de... Por supuesto. Sin embargo, lo que hace fascinante esta investigación profunda es la peculiar historia de Merrill. Sí, es como una mirada íntima al tenebroso mundo de Gacy y lo aterrador que era. Es perturbador, sí. Esta entrevista que hizo con la revista People es... Después de todos estos años, ¿verdad? Es poderoso, ya sabes, compartir eso después de tanto tiempo. Ni siquiera puedo imaginar llevar eso por ahí. Así que las fuentes dicen que Merrill estaba de 19 años dejando la práctica de natación en Chicago cuando Gacy le ofreció un paseo. Parece lo suficientemente inofensivo, ¿verdad? Sí, quiero decir, eso es lo que es. A los depredadores les gusta Gacy. Se mezclan directamente. Parecen totalmente normales, incluso amistosas. Es como si, ya sabes, el mal se esconda en cualquier lugar. Realmente te hace pensar dos veces. Todos, exactamente. Así que Merrill dice que Gacy usó esos poppers. Poppers. Sí, el nitrito de amilo para drogarlo. Correcto. Movimiento clásico de depredadores, desafortunadamente. Aprovechando. En ese momento, esas cosas estaban en todas partes, muy fáciles de conseguir. Oh, ¿de verdad? Sí. Y sus efectos incluían confusión y problemas de memoria. Perfecto para lo que Gacy quería hacer. Asustable que algo que parece inofensivo... Puede ser tan peligroso. Exactamente, correcto. Así que desde allí, Gacy lleva a Merrill de vuelta a su casa. De acuerdo, y ahí es cuando las cosas se pongan muy mal. Merrill se despierta. Está esposado. Oh, Dios. Gacy le ofrece cerveza y marihuana. Como tratar de hacerlo normal. Tan extraño. Correcto. Es extraño. Después, Gacy vuelve a poner las esposas y arrastra a Merrill por el suelo con una cosa casera hecha de cuerdas y poleas. Incluso le dijo a Merrill que si se lucha lo ahogaría. Oh, hombre, eso es similar a un libro de texto sobre Gacy y su modus operandi. ¿Su qué? Modus operandi. Su estilo. No era solo sobre matar. Era sobre control. Poder sobre sus víctimas. Rompiéndolos. Sí, mental y físicamente. Y ese control se nota en la historia de Merrill. Él se resistió una vez y el dispositivo empezó a ahogarlo. Dijo que sabía que si se luchaba, Gacy lo mataría. ¿Tanto miedo? Totalmente. Claro. Pero la situación empeora. Merrill cuenta que Gacy le puso un arma en la boca. No. Antes de agredirlo sexualmente, usaron la palabra violación, lo cual parece apropiado. Dios, eso es increíblemente mal planeado. Ya sabes, es solo para la gravedad máxima. Es difícil incluso entender. Y luego Gacy lleva a Merrill de vuelta, lo deja y le da su número de teléfono. ¿Qué? De ninguna manera. Como si estuviera tratando de actuar normal después de todo eso. Ni siquiera lo sé. ¿Fue como otra forma de controlarlo? ¿Recordarle quién estaba a cargo? ¿O estaba tratando de convencerse de que todo era normal? Es simplemente extraño. Sí. Y para hacer las cosas aún más locas más tarde, Merrill se entera de todos los cuerpos bajo la casa de Gacy. ¿Puedes siquiera empezar a imaginar al hombre que te hizo esto siendo un asesino en serie? El profundo trauma que debe ser increíblemente devastador para pasar de creer que era un incidente aislado, a darte cuenta de que eras uno de muchos. Y llega a la imagen más amplia, ¿verdad? Gacy mató al menos a 33 personas. Sí. La mayoría de ellos jóvenes, muchos enterrados bajo su casa. Solo te muestra que cualquiera puede esconder algo oscuro. Gacy era carismática, activa en su comunidad, ¿verdad? Incluso estaba involucrado en política. Hay una foto de él con Rosalind Carter. De ninguna manera. Sí, loco, ¿verdad? Un asesino en serie que se estrecha la mano a la primera dama, te elija cómo puede engañar a la gente. Se movió en todo tipo de círculos, completamente desdetectado y aterrorizado. Y no olvides que era un artista infantil. Pogo el payaso. Es como otra capa de traición. Sí, usando algo inocente y divertido para lastimar a la gente. No es de extrañar que la gente le tenga miedo a los payasos. Absolutamente. Es como la última perversión de la alegría y... Te hace preguntar, ¿cómo te saliste con la suya durante tanto tiempo? ¿Qué le hizo seguir haciendo estas cosas horribles? Es una pregunta que surge en tantos casos de delitos verdaderos. Señales perdidas, señales de advertencia que parecen obvias después, pero nadie se dio cuenta en ese momento. Como si necesitáramos confiar más en nuestro intestino. Presta atención a esas banderas rojas, incluso las pequeñas. Exactamente. Pero también te hace pensar, ¿qué falló en el sistema que le permitió seguir avanzando? ¿Hubo oportunidades de detenerlo que se perdieron? ¿Había algo que estaba aprovechando que pudiéramos haber evitado? Es un buen punto. Estos casos no son solo sobre una persona mala. Nos muestran problemas más grandes en la sociedad, prejuicios, puntos ciegos, cosas que necesitamos arreglar. Se trata de averiguar por qué estas cosas suceden para que podamos, ya sabes, intentar evitar que vuelvan a suceder, proteger a la gente. Es cosas pesadas, pero tienes razón. Así que hablamos de lo que pasó Meryl y de lo horribles que fueron los crímenes de Gacy. ¿Pero qué podemos quitar como oyentes de todo esto? Creo que la historia de Meryl es sobre más que Gacy ser cruel, es sobre cómo el trauma afecta a la gente y qué valiente fue para, ya sabes, sobrevivir y luego compartir su historia después de tanto tiempo. Es inspirador y nos recuerda que tenemos conocimiento de esas banderas rojas. Como dijiste, el mal se esconde a la vista. Lo es, y mencionaste esas fallas sistémicas. Una fuente habló de cómo Gacy tenía conexiones políticas. Hay incluso una foto de él con Rosalind Carter. ¿Cómo puede alguien que haga esas cosas horribles estar saliendo con, ya sabes, gente importante? Es escalofreciendo. Muestra lo bien que fingió ser normal. Gacy no era un solitario espeluznante. Era parte de la comunidad, incluso interactando con la primera dama. Solo demuestra que no podemos centrarnos en el único tipo malo. Sí, tenemos que mirar todo el sistema, las cosas que le permiten operar así sin que nadie lo sepa. Cierto, y eso incluye cómo reaccionamos cuando alguien denuncia abuso o agresión. ¿Hacemos que sea seguro que se vayan adelante? ¿Hay formas de proteger a las personas vulnerables? Preguntas importantes. Y nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar para evitar que estas cosas sucedan, ya sea aprender los signos de comportamiento depredador, apoyar a organizaciones que ayudan a los sobrevivientes, o simplemente hablar cuando algo parece mal. Absolutamente todas las cosas pequeñas ayudan. Yo también lo creo. Las fuentes también mencionaron que Merrill transformó su experiencia en una obra. Es asombroso, ¿verdad? Usando el arte para tratar ese tipo de trauma. Es fuerte. Muestra la resiliencia de las personas encontrando significado y curación frente a algo tan terrible. Lo es, y muestra lo importante que es compartir esas historias. Cuando los sobrevivientes hablan, ayuda a romper el estigma alrededor del abuso y la agresión. Le permite a otros saber que está bien presentarse y pedir ayuda. Y ese es un mensaje tan crítico, sí. Pero también me hace preguntarme, ¿sabes? ¿Qué dice de nosotros que alguien como Gacy podría existir? Que una persona pudiera ser tan cruel y calculador. Es complejo. Los filósofos y criminólogos han estado tratando de entenderlo por siempre. Quizás no haya una respuesta fácil, pero estudiando estos casos y comprendiendo las motivaciones de los autores, podemos acercarnos a un mundo con menos horrores. Espero que sí. Aunque estemos en esta oscuridad, es vital recordar que también hay luz. Hay esperanza en cómo los sobrevivientes se recuperan, cómo la gente habla y cómo todos trabajamos juntos para hacer un mundo más seguro y justo. Es una buena forma de expresarlo. Esta profunda buceo nos ha llevado a algunos lugares oscuros, pero también nos ha mostrado lo importante que es estar conscientes, preocuparse por los demás y actuar. Para aquellos que puedan estar lidiando con los efectos del trauma, no estás solo. Hay ayuda disponible, gente que se preocupa y siempre hay esperanza de curación. Si quieres aprender más sobre John Wayne Gacy, hay documentales, libros, artículos, mucha información. Pero por ahora, solo respira, retrocede de la oscuridad y recuerda que siempre hay luz, incluso cuando las cosas parecen muy malas. Volveremos la próxima vez con otro buceo profundo. Hasta entonces, mantenga curiosidad, mantenga informado y mantenga a salvo. Realmente te queda, ya sabes, Merrill, convirtiendo esta cosa horrible en una obra. No puedo imaginar ser tan creativo después de pasar por algo así. Realmente habla de cómo el arte puede ser un bálsamo. Supongo que para algunos sobrevivientes, canalizar su experiencia en algo creativo como una obra o música les ayuda a procesar y avanzar. Adelante. Está encontrando una forma de entender todo. Correcto. Y nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la gente puede encontrar una forma de seguir avanzando e incluso encontrar algo bueno en él. Es bastante increíble. Por su parte, al compartir su historia en la entrevista y en la obra, Merrill no solo se está ayudando. Puede estar prestando un gran servicio a otros que han pasado por algo similar. Verlo hablar tan valientemente podría dar a otros sobrevivientes el coraje de avanzar, obtener apoyo y darse cuenta de que no están solos. Es un mensaje poderoso, seguro. Así que cualquiera que escuche está lidiando con las consecuencias del trauma. Por favor sepa que hay ayuda disponible, hay gente que se preocupa y hay esperanza de curación. Absolutamente. Si esta buceo profunda ha traído emociones duras, por favor contacte a Buscar Ayuda. Hay organizaciones como la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual y La Lluvia, ¿verdad? Y incluiremos enlaces a esos recursos en las notas del programa. Ha sido una conversación pesada hoy, pero creo que es importante terminar con una nota esperanzosa. Al profundizar en estos casos y comprender las señales de advertencia, así como apoyar a los sobrevivientes, realmente podemos trabajar juntos hacia un mundo mucho más seguro. Estoy de acuerdo que es fácil quedarnos atrapados en la oscuridad, pero tenemos que recordar que hay luz en la resiliencia de los sobrevivientes, el coraje de aquellos que hablan, y nuestros esfuerzos colectivos para detener que estas tragedias vuelvan a ocurrir. Bien dicho. Y para nuestros oyentes, si estás interesado en aprender más sobre John Wayne Gacy y este caso, hay documentales, libros y artículos ahí fuera. Pero por ahora respira. Aléjate de la pesada y recuerde que siempre hay esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Gracias por unirte a nosotros por este profundo buceo. Te veremos la próxima vez. He 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 ! He 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 ha 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 ! ¡Gracias por ver el video!